Hola, mi nombre es Sofía y hoy te quiero compartir un poema que encontré de María Sabina, el cual me identificó mucho. Simplemente es un himno a la naturaleza y dice así. ¡Suscríbete al canal! Pon amor en el té en lugar del azúcar y tómalo mirando las estrellas. Júrate con los besos que te da el viento y los abrazos de la lluvia. Ponte fuerte con los pies descalzos en la tierra y con todo lo que de ella nace. Sea más inteligente cada día escuchando su intuición, mirando el mundo con el ojo de su frente. Salta, baila, canta para que vivas más feliz. Cúrate a ti mismo con hermoso amor y recuerda siempre, tú eres la medicina. Espero que les haya gustado este poema. Exactamente, me encuentro una tarde en Cali, Irlanda. Y las aves están acompañándome con su canto. Me sentí inspirada para compartir este poema. Pues espero que les haya gustado. Y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!